¿Qué opinión tiene sobre Milley y que haya salido como presidente de Argentina? Creo que Milley va a hacer lo mejor que los Kirchner. Hombre, es imposible no hacer lo peor que el demonio. Ahora, no va a hacer todo lo que decía cuando no era político, no va a cumplir todo lo que ha dicho cuando era político, de hecho ya está fallando en algunas cosas, ¿no? Se puede cumplir con todo lo que has hecho si tienes huevos. Milley no está teniendo los huevos que ha tenido Bukele. De hecho, ¿por qué se habla tanto de Milley? Porque está alineado mucho con la masonería, con los judíos, lo primero que hizo cuando ganó fue irse a Nueva York a rendirle pleitesía a un rabino. Mi duda es, ¿tú eres una persona que dices que vas a revolucionar las cosas? ¿Hasta qué punto ese equilibrio le va a seguir manteniendo, haciendo cosas que son mejores para Argentina? ¿O en algún momento se va a pudrir como todos y va a acabar siendo otro expoliador del pueblo como todos para llenar los bolsillos a los que promueven los negocios, no los valores, de la Agenda 2030? Pues no lo sé.